¿Cómo puede ser una persona que se ha tenido un trastorno de alimentación? Deje de comer hasta el punto de enfermarse. Entonces un día, sin haber tocado fondo, sin haber perdido casas o cosas, sin haber tenido un accidente, todo eso por el azar no lo tuve, gracias a una especie de ángel de la guardia que se había tenido, no tuve que tocar fondo para sentarme a charlar con Gigena Parker, que fue la persona que opté por consultar. ¿Por qué lo fui a ver? Lo fui a ver por dos motivos. El primero porque me parecía que estaba inmerso en una droga sumamente aburrida y que me sacaba tiempo, me sacaba salud. Una droga que empezó siendo una compañera mía de salidas, cuando tenía 18 años, con mis compañeros de grupo, probamos por primera vez, nos pareció una cosa divertida, era una época en la que la cocaína no se conseguía con tanta facilidad como ahora, que se consigue, a dos cuadras de tu casa seguramente hay alguien que tiene cocaína para venderte o para ofrecerte. Entonces, antes era una cosa completamente distinta y más novedosa. Me acuerdo cuando lo fui a ver a Gigena Parker me hicieron entrar por la parte de atrás a la clínica. Y digo, todo el mundo sabe que tomo drogas, pero vos no querés que todo el mundo se esté recuperando, ¿cómo es el tema? En mi casa, las drogas pasaron a ser una cosa en la que yo creía que nadie sabía que existían, y sin embargo existían, yo tengo dos hijas adolescentes, esta hija adolescente que empezó con estos trastornos de alimentación, yo me acababa de separar, mi parte final del matrimonio era muy complicada porque los dos consumíamos cocaína, que es una droga que su segunda etapa de la droga te aísla mucho, inclusive de las personas que están a tu alrededor. Y como yo tenía mucha actividad y mucho trabajo, y mi prioridad en la vida siempre fue respetar los tiempos de los otros y el trabajo, nunca las drogas interfirieron con eso, entonces muchas personas creían que se trataba de un mito, pero yo efectivamente consumía cocaína, sobre todo en mis ratos libres. Nunca llegué a tener, insisto, tal vez el problema de haber tocado fondo o de haber pasado días sin dormir, todo, pero pasó a ser una droga que en vez de una compañera pasó a ser una socia mía, y yo al último ya trabajaba para ella, y ya el 80% de mi tiempo libre se lo dedicaba a ella, y le digo a ella, porque en un momento tiene cierta personalidad dentro de los que tomamos drogas, y pasa a ser un material importante, uno dice, bueno, voy a hacer esto, esto y esto para poder tener tiempo. Y dije, no puede ser, yo me considero una persona medianamente inteligente, sin embargo de los 18 años consumía droga, y dije, la voy a cortar. Me ayudó mucho tener que internar a mi hija en una clínica de manera ambulatoria, gracias a Dios, para que ella volviera a sus hábitos de alimentación normales. Gran parte de mi familia, no mi mamá, mi papá, que son muy allegados a nosotros, pero grande parte de mi familia, creía que mi teoría sobre la enfermedad de mi hija tenía que ver con limpiar mis culpas por mi forma de ser, sin embargo el tiempo me dio la razón, hace una semana le dieron de alta, ya no tiene más esa enfermedad, que también es una enfermedad espantosa, que se llama anorexia, para los que no están dando lo que estoy hablando. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a demostrar a mi hija que tiene que hacer un trabajo de voluntad para curarse si tomo falopa todos los fines de semana? Entonces, a partir de la charla con Gigena Parker, curiosamente, en esa época salí con una vedette conocida por sus adicciones, se llamaba Andrea Rincón, y ella fue la que más me insistió en que haga el tratamiento. Ella tenía recaídas permanentemente, estuvo un año sin tomar y después tenía recaídas permanentemente. Entonces, yo salí muy poquito tiempo con ella, como lo hago con todas las chicas. Pero ella insistió tanto, insistió tanto, insistió tanto, que me inició este camino. Y lo primero que había que hacer era blanqueárselo a la familia, una cosa que a mí no me molestaba, porque gracias a Dios se trataba del inicio de la solución a un problema, no de otro tipo de cosas. Entonces, mi familia con una gran alegría encaró este proceso en el que es fundamental la participación de otras personas. Y vuelvo a insistir, yo creía que no tenía problemas porque no tuve situaciones dramáticas como alguno de los accidentes o cosas horribles que le han pasado a amigos míos que consumían cocaína. Sí me pasó esto de mi hija y después de un tiempo, cuando yo ya llevo, yo me lo fui tatuando en el brazo los meses que llevo sin tomar drogas y hace 20 meses ya. Si bien es una enfermedad crónica y yo estoy cerca de una etapa en donde la recaída es una cosa mucho más eventual, yo me generé mis anticuerpos, me armé mis propios grupos de trabajo, sé para dónde ir y para dónde no ir, sé por dónde caminar y no caminar. Y también elegí hacerlo público, no solamente para reforzar mi tratamiento y mi esfuerzo hacia la recuperación, sino porque existen muchos chicos que tal vez me toman como referente por las actividades que yo hago, porque creen que el éxito por ahí viene azarosamente y en realidad vienen con muchísimos sacrificios, porque yo trabajo desde que tengo 17 años sin parar nunca. Y esta fuerza, este esfuerzo, este sacrificio que yo realicé y que hoy me da grandes satisfacciones, no lo quiero transformar en un estándar tipo evangélico, donde el que se droga es el diablo y el que no se droga, sino que tal vez a través de las experiencias que cada uno puede haber hecho en la vida, tengo ciertas cosas para contar. Y una de las cosas que quería contar es que el abuso de la droga no me trajo ningún tipo de beneficio, todo lo contrario, muchas de las cosas que me pasaron durante esas etapas fueron como un freno de mano en mi carrera, que podría haber sido inclusive más exitosa si se quiere. Y esto de exponerlo frente a ustedes en foros, lo he hecho por internet, lo he hecho a través de mi Instagram y se ha transformado en viral, aunque no lo crean, tiene que ver con eso, tiene que ver con que si yo pude, en un momento muy delicado de mi vida, que en el momento que estaba separando, que mi hija tenía ese problema, encarar este proceso de solución, yo estoy rodeado de gente que consume drogas. Sin embargo, se formaron cuerpos, amigos míos que consumen drogas, en las giras optaron por no hacerlo. Y muchos de ellos hoy ya no se drogan más sin necesidad de un tratamiento, sino que lo hacían como por respeto al que había iniciado este tratamiento. Y a diferencia de lo que ustedes pueden creer, en el ámbito de la música, la limpieza es muy bien vista. Y todos la añoran, algunos lo pueden lograr, otros no. Entonces, esa camaradería que se me generó a mí, este apoyo de mi familia que tuve, este apoyo de mis amigos, hasta los que consume que tuve, este apoyo de amigos míos que consumían, que dejaron de consumir, me gustaba contárselo a la gente con este objetivo. Con que uno de los que les llegue el mensaje, no la pruebe o la deje, el mensaje llegó perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!